¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahorita hice un like también por por Twitter, para tocar el mismo tema que voy a, y toqué el mismo tema que voy a tocar con ustedes. Vamos a esperar que se conecte un grupito más para comenzar a hablar de lo que quiero decirles. Pero no solamente quiero decirles una cosa, sino que quiero pedirles también. Saludos Miranda. ¿Cómo andas Luis? Quiero pedirles que me ayuden a divulgar y ser promotores de esta idea que les voy a presentar ahora, en este momento. Saludos a William Guevara, que se acaba de conectar el magnífico. A Corina, Miranda. Saludos William. Está Estrada 7802. Y bueno, Miranda Luis. ¿Todo bien? Perfecto. Qué bueno. Está Amoser, la profe. La profe se unió. Ok. Hoy les voy a pedir, cuente con Perfecto. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo inquieto? Estoy preocupado por la situación que estamos viviendo, por supuesto, en el país. En Valencia es asombroso, un carabobo asombroso. En María Alejandra Riego. ¿Cómo está? Tiempo sin saber. Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Yo quiero que ustedes se unan, se sumen, se conviertan en promotores de lo siguiente. Y voy para hacer esta transmisión corta. En promotores de solicitar a la Asamblea Nacional electa en el 2015. ¿Por qué la electa en el 2015? Porque maneja algunos recursos, pues. Están en el exterior. Y, de hecho, ya se había celebrado un convenio con, había un acuerdo, pues, entre Maduro y Guaidó, o la gente de Maduro y la gente de Guaidó, para que pudieran ingresar a Venezuela unas vacunas a través del sistema COVAX. ¿Ok? Después, bueno, lo anunció Guaidó y la Asamblea Nacional electa del 2015. Pero, después, Maduro, la gente de Maduro echó para atrás todo. Y, bueno, la condición que ponía Estados Unidos y esto para poder celebrar este convenio era la autorización de la Asamblea Nacional. Y, de hecho, la Asamblea Nacional se comprometió a dar, no sé si son 30 millones y medio de dólares, para celebrar ese convenio con esta organización, que es la que suministra las vacunas. Bueno, entonces, siendo esto así, siendo esto así, y que no va a ingresar vacunas porque, bueno, porque supuestamente no hay dinero. Que la Asamblea Nacional electa del 2015 se acerque al presidente Duque de Colombia para colocar puestos de vacunación en la frontera del lado colombiano para comenzar a aplicarle la vacuna a los habitantes de las zonas fronterizas, de los estados fronterizos. Táchira, Azul, Lulia y todos los estados con los que haya fronteras con Colombia. Así no pasaría lo que pasó el 23 de febrero del año 2019. Es decir, porque no van a destruir la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria, en todo caso, son las vacunas compradas con dinero de nosotros, administrado por la Asamblea del año 2015. Entonces, bueno, se llega a un convenio con el gobierno de Duque y pasamos de las palabras a la acción. Ya basta decir que dejen entrar, no van a dejar entrar el cipote, ¿vale? Y que si esto, que si lo otro, ya sabemos cómo se comporta esta gente. Que si, bueno, si liberan, si nos quitan las sanciones, ¿qué es eso? ¿Cómo van a chantajear a los ciudadanos venezolanos? ¿Qué es eso, vale? Si existe dinero que son de los venezolanos y ahora estamos atravesando una grave crisis, aquí el que no está vacunado está asustado y el que no está asustado está enfermo y está más asustado, por supuesto. Aquí hay un alto índice de contaminados y vean nada más todos los días las redes sociales que si piden oxígeno, que si piden tal cosa, que redes civiles, lo otro, piden ayuda. Por Dios, vale, ¿qué pasó? Yo he visto por allí que celebran convenios, autorizan. La semana pasada la delegada de la Asamblea del 2015 autorizó algo para pagar unos honorarios a unos bufetes de abogados por la recuperación de bienes de la República. ¿Qué es eso, vale? Vamos a celebrar convenios que en realidad aporten y se materialicen hechos ya palpables y cero promesas. Ya sabemos qué talante tiene este régimen. Ya lo sabemos. No esperemos nada de él. No esperemos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, entonces lo que yo quiero, amigos míos, que ustedes se conviertan en promotores de esto también, ¿ok? De ejercer presión, ¿ok? Que le haga, que le llegue el mensaje a Iván Duque o a Brasil o a los países que estén aquí en la frontera. Sobre todo yo pienso más en Iván Duque por más. Porque ya se ha manifestado en favor de los venezolanos que están allá en Colombia. Entonces, vamos, que se sienta como un clamor nacional esta petición que es factible, factible. Lo que hace falta es voluntad. Ya está bueno de las palabritas, la palabrita que si vamos a hacer, que si no, que si no nos dejan. Claro que sí nos dejan. ¿Qué los dejan? ¿Cómo que los dejan? O sea, si Estados Unidos estaba pidiendo la autorización para que pudiera celebrar su convenio con COVA que es la autorización de la Asamblea Nacional. Quiere decir que tiene, 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 alguien los escucha. Es decir, tiene reconocimiento. Y si tiene reconocimiento, por Dios, si Iván Duque no reconoce a Maduro, Estados Unidos no reconoce a Maduro, reconoce a la Asamblea del año 2015, ¿qué están esperando? Para poner puestos de vacunación. No estoy diciendo que entre en la vacuna para evitar lo que pasó el 23 de febrero del año 2019, que yo estuve allí. A mí no es que me contaron lo de la ayuda humanitaria. Yo fui con los diputados de la fracción 16J hasta la frontera. Entonces, no. Lo que quiero decir, cuando se quiere hacer algo, se hace sin estar. Las palabritas se las llevan todos. Bueno, eso es lo que yo quería decirle a ustedes y quiero que me ayuden en esto, que me ayuden en divulgar esto, en presionar para que esto se pueda realizar y al menos para que se sienta que los venezolanos, la sociedad civil, podemos plantear ideas y no estamos esperando que nos vengan, no sé, esas discusiones que se pongan de acuerdo allá arriba. No, no, vale, ya está, está es. Existe dinero. Hay unos millones de dólares en los bancos en Estados Unidos, eso que le encantaron o se lo inmovilizaron al Banco Central. Ya se iba a celebrar un convenio donde se iba a liberar 30.5 millones de dólares. ¿Qué estamos esperando? Así es, con los consulados y todas estas cosas que se puedan vacunar allí. Lo que pasa es que ya entrar a territorio nacional ya es quizá un poco más complicado, ¿no? Lo que yo digo, al menos en la frontera, en la frontera, que la mayor parte de las fronteras de Venezuela son vivas, o sea, entran, salen, esto, lo otro. Y bueno, y es un derecho humano tener libertad de paso. Entonces, le van a prohibir, bueno, a lo mejor se lo prohíben, pero imagínate la presión mayor que puede existir para que dejen vacunar a la gente en la frontera. O sea, si no los dejan vacunar allí en Cúcuta, bueno, ya lo que quieren es se materializa una vez más el genocidio o la intención criminal de que quiere acabar con la población venezolana. O sea, ¿cómo le van a prohibir que un venezolano pueda cruzar la frontera para vacunarse? Si se lo prohíben, bueno, imagínense, ya es un exterminio lo que existe aquí en este país, que de hecho existe, pero no, no, lo pondríamos mucho más en evidencia. Pero esto, desde luego, hay que hacerlo en plena sintonía con el gobierno de Colombia. Eso hay que hacerlo y creo que, no creo, estoy convencido que existe el canal para comunicarse y hacerlo a través de la presidencia de Colombia. Bueno, amigo mío, esto era lo que yo quería plantearle, por eso la transmisión fue breve y, bueno, cuento con ustedes. ¿Ok? Disculpen esto, pasen este video, cuélguenlo en las redes, pásenlo a sus contactos, súbalo por las demás redes, porque de verdad que cero política, bueno. ¿Ok? Aquí lo que estamos pendientes todos es de la salud. De la salud. Ya basta que nos sigan con el guabineo. Aquí hay una propuesta seria y realizable. Dice Miranda, ¿cómo podemos hacer para contactar a la asamblea? Miren, las redes sociales son las más importantes en este momento. Instagram, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, no sé, todas las que ustedes manejen sus contactos WhatsApp. Ojalá cada uno de los que se conecte o que vea esto puedan mandárselo este video a sus contactos WhatsApp, lo cuelguen, le hagan riposas, estas cosas, lo bajen, lo hagan capture de imagen y graben este video y pásenselo, súbanlo por sus cuentas. Es necesario, es necesario que sienta el poder o la fuerza de la sociedad civil. Ya basta, estar esperando cosas que no no valen, desde arriba no nos van a resolver, tenemos que exigir desde abajo, desde la sociedad civil, es nuestra fortaleza. Estos son los principales medios de comunicación, las redes sociales. Bombardeemos la Asamblea Nacional con la cuenta de la Asamblea Nacional, bombardeemos a toda esta gente, a Iván Duque, a la vicepresidenta también Marta Lucía que hoy dio unas declaraciones extraordinarias a favor de los venezolanos. Entonces, mire, ideas hay, pero ya basta de palabras, hay que pasar a la acción, no que si me dejan, que si no me dejan, que si no quieren que pase. Mire, ya sabemos qué clase de personas están en Miraflores, ya lo sabemos. Pongamos la vacuna entonces en la frontera, pero del lado colombiano, del lado colombiano con puestos allí de vacunación. Para ver, para ver. Le aseguro que se van a vacunar bastantes venezolanos. Yo creo que ese debe ser el comienzo, presionar y afuera hacia adentro. No, no esperemos, no esperemos que se pongan de acuerdo, no, como un mes se celebró ese convenio y lo anunciaron, bueno, que en favor del pueblo y tal, por la organización Covax y tal y esto va a ingresar la, se van a comprar 12 millones de vacunas y después echaron eso para atrás. No contemos con Maduro, no contemos tampoco con, contemos con la sociedad civil, contemos con la gente que en realidad se siente defraudado de todo el mundo, se siente engañado de parte y de parte. Lionel Chávez, ¿cómo estás? Bueno, ya esto era lo que quería conversar con ustedes, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional para leerlo aquí. No sé qué, aquí creo que quieren, no sé si fue porque se le disparó, alguien quería participar o preguntar algo. Bueno, les pido entonces conviértanse en portavoz de esto, en promotores que los promotores seamos desde abajo, desde la sociedad civil, que estemos pidiendo a gritos vacunas, no contemos con Maduro, no contemos, nosotros, pero existe un dinero, utilícenlo, utilícenlo, utilícenlo y en este momento lo más importante es la salud, y una agencia no está muriendo la gente, se lo está contaminando y sin el que no se muere deja las pocas cosas que pueda tener en una clínica o en el remedio o no, o no, abra las redes para que usted vea cuántas personas nos están pidiendo colaboración, no hay nada, aquí no hay cómo salvarse, vale, bueno, vacuna en Venezuela, ojalá se pueda vacunar en Venezuela, ojalá, ojalá, eso es lo principal, pero mientras no se pueda, mientras este régimen esté como exquisito que si va a entrar es la cubana, que si va a entrar aquella, toma, que se celebre el convenio con esta organización y se pongan en la frontera, en la frontera, en el lado, que se ponga aquí, bueno, apretado brazo para todos ustedes, ya saben, conviértanse en promotores de esta idea, saludos. Gracias. 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 Gracias.